Bueno Yalín, cuéntame, ¿cómo te sientes estar en Vipo por primera vez? Me siento súper tarica, me hagan tomado en cuenta y me hagan invitado a ti. Y cuéntame ese vestido, ¿está espectacular? ¿Y te gustó la alfombra, lo que hiciste? Sí, eso es un sueño, es un realidad, ¿verdad? Pero tú sabes que es su primera vez, pero vas a estar muchas más. No, claro, porque parece que vamos a trabajar. Así mismo, ¿y con quién te encontraste en la alfombra de los artistas que estaban allí? J Baldy, Isabel, así, y el novio. Y casi casi llegando aquí al final y llegó la que faltaba, señores, Yalín, la más vira. Hola, mamá, ¿cómo tú estás? Qué bella tú estás. Gracias, igualmente. Mira, qué lindo verlos en persona, se te ven divinos. Los tíos también son bonitas. Ay, tan bella. Yalín, la más vira, a ver, a ver, tarde, tarde. El día no gana. Escúcheme, tarde, pero seguro. Eso nos encanta que estés aquí con nosotros. Un placer. ¿Cómo te sientes estar aquí en los billboards? Primera vez en billboards, ¿no? Sí, me siento muy orgullosa de que me tengan en cuenta y vean mi trabajo. Yalín, esta noche, ¿a quién quieres ver? A todo el mundo. ¿Quién así tú dices como, no sé, como que en persona? No, porque yo no soy, o sea, yo no soy muy fan de nadie, yo soy fan de Ana Graviel, cosas así, pero quiero ver a todo el mundo. Sabrá Dios, cuando termine la noche, vas a quedar y vas a decir otra cosa. Ay, me encantó Pulano. No, claro, 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 claro. 100%. ¿Viene música nueva, Yalín? Sí, es un tema con Randy, ahora que sale, yo creo aproximadamente en una semana. Bien, nos gusta. Sigue trabajando, sigue enfocada, me encanta verte así como ocupada y haciendo mucho. Del trabajo que los dominicamos no vivimos, ¿verdad? Somos gente muy trabajadora. Muy trabajadora. 100%. Y me encanta también tu papel como mamá. Felicidades. Ay, gracias, gracias. Hay que también resaltar a ese angelito que te está viendo desde su casita. Claro, claro. Qué lindo. Ahí sí, y ahora vas a presenciar uno de los mejores shows. Sí, lo voy a ver ahora. Así que te deseamos que disfrutes todo. Gracias. Ok.